Muy contentos de otro evento internacional en Santa Fe, realmente no hemos ido posicionando estos últimos 15 años, lo que es el rugby, está haciendo muchos eventos internacionales. No hemos podido traer a los Pumas en las últimas etapas, pero bueno, hoy con un evento donde están los Pumitas, donde están seleccionados menores de 19 de Chile, de Uruguay y de Argentina, como conocemos todos a nuestros Pumitas. Y bueno, jugando un torneo sudamericano muy bueno, que es clasificatorio para el Mundial, para el Trophy, que sería el segundo escalón del Mundial Juvenil a nivel World Rugby. Argentina, los Pumitas juegan la máxima, en el campeonato sería, el otro se llama Trophy, y ahí Chile y Uruguay jugaron la primera fecha, que se jugó en un universitario, para ver quién accedía al Trophy, el próximo Mundial sería del segundo escalón. Y ahora, bueno, aprovechando, vienen los Pumitas, un torneo sudamericano, donde hoy está jugando la Copa Santa Fe, los 450 años Pumitas y Chile, y el sábado se va a definir quién es el campeón de este torneo sudamericano. Creemos que Santa Fe, igual que todo el litoral, es una muy buena plaza para hacer eventos deportivos de este nivel, así que realmente, bueno, estamos, la verdad, muy complacidos de participar acá. Un seleccionado argentino que defiende títulos también. Bueno, los M19, la UAR, son, hace muchos años, tienen una hegemonía en este nivel, pero justamente lo que queremos es darle competencia a Uruguay y a Chile, para que ellos vayan creciendo y puedan empezar a mejorar y a seguir por el camino del desarrollo del jugador, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de que se juegue en el interior del país? Bueno, la verdad que lo que buscamos es, uno, desarrollar y mejorar las competencias en toda Argentina, y aparte también de poder mostrar todo lo bueno que tiene el interior de Argentina, igual que todos los países de la región, ¿no? ¿El título también se va a definir aquí en la ciudad de Santa Fe? Sí, sí, se juega el sábado, 16.30 horas, Argentina-Uruguay, así que invitamos a todo el público que venga, va a ser un muy lindo evento para la familia y para todo el rugby y la región.